Con mucho dolor, tristeza y de verdad, híjole, porque me trae recuerdos, pues valga, de Salvador Adame, a quien estimé, de verdad, no le voy a decir que tuve una comunicación constante y demás, pero una, si hubo comunicación buena con Salvador Adame, nuestro reconocimiento de verdad por su línea editorial. Con mucho dolor, tristeza y, desde luego, nuestra solidaridad en todos los sentidos. Me da gusto, me da gusto saludar a Frida Ortiz Martínez, viuda de Salvador Adame. Frida, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, José Maldonado, Pepe, para los amigos. Te agradezco mucho la oportunidad que me das de poder compartir contigo este lugar y, bueno, agradecerte el que en este momento podamos recordar a Salvador Adame Pardo, un hombre, además de periodista, entregado, solidario y tantas cosas que pudiera decir yo como esposa, pero también como compañera, compañera de sueños y compañera de, en el periodismo de tantas batallas, porque fueron muchísimas, personas, pero con un dolor inmenso que todavía lo tenemos en la familia, perdón, porque de repente me me gana. Aunque han pasado tres años y días, para nosotros la ausencia sigue doliendo y duele más cuando la justicia no llega, cuando vemos que 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 no se le da seguimiento y que al pasar de los días se olvidan de las personas y de los actos tan reprobables que son reprobables que llevan a levantar a una persona de bien, una persona que aporta socialmente a a a a la sociedad, a su comunidad, y que sobre todo es un líder de opinión con el que se ha trabajado para tener, adquirir una credibilidad como la como la hizo Salvador Adame y una servidora en ese programa de televisión, en ese noticiero, una empresa que que este que era un una plataforma de 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 expresión del pueblo, entonces sí cala y cala mucho, pero sobre todo la injusticia y el olvido en el que se encuentra uno cuando ya pasa por esta situación, y yo soy una una entre miles que hay en todo el país. Frida, son tres años, tres años de pues ya de aquel dieciocho de mayo precisamente. Así es. Del mil, del dos mil dieciocho. Dieciocho, fue un dieciocho de mayo del dos mil diecisiete cuando. Dieciocho de mayo. Dieciocho de mayo. Dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, entre siete y treinta de la de la tarde cuando se llevaron a mi esposo, era un jueves, este, cuando sucedió eso. Mientras sucedía eso, había un, un bloqueo de carreteras en todo, en todo el, el, el lugar de, entre el, entre el Huaco y este, el Marqués y, y este y Cuatro Caminos. ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Qué ha pasado? Frida. Pues mira, desde aquel entonces, las líneas de investigación que todos saben, que eran tres de ellas, no se ha agotado ninguna absolutamente, y este, la principal obviamente era la del periodismo, puesto que ahí había, pues un, un desacuerdo aún, y cuando, y cuando no lo decía, era un desacuerdo que había con este, con el presidente municipal, por los señalamientos múltiples que se estaban realizando con, con el presidente en aquel entonces, Salvador Ruiz Ruiz. ¿Que a este personaje, expresidente municipal, ni siquiera se le ha investigado, ni siquiera hay nada en ese sentido? Solamente, solamente se le llamó a declarar, pero de ahí en fuera no ha habido absolutamente nada. Y es el principal, creo yo, o lo señalo yo como eso, porque era con el único que tenía problemas mi esposo Salvador, a consecuencia de su trabajo periodístico, que quede bien claro. A consecuencia de su trabajo periodístico. De su línea editorial. Así es. Prueba de ello, pues no creo que tengamos que dar tantas, sino que a simple vista y conocido de todos es, es el levantamiento que nos hicieron también en ese entonces, el seis de abril del dos mil dieciséis, a mi esposo y a mí, cubriendo la nota del desalojo, donde el presidente municipal, Salvador Ruiz Ruiz, era el que iba, este, al frente de, del operativo como si él fuera el director de seguridad en ese momento. Frida, ¿por qué dejaste o se quedaron las investigaciones del tema en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y no buscaron, en este caso, a la Fiscalía Especializada para Delitos de Periodistas y de Defensores de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, ahora Fiscalía, anteriormente Procuraduría? Bueno, mira, ahora puedo decir muchas cosas, entre comillas, porque todavía hay temor en nosotros, inseguridad, porque no sabemos qué ni por qué lo hicieron, no se han agotado esas líneas. Entonces, tuvimos que estar desplazados de nuestra localidad, no regresamos, no porque, no porque no querramos, sino porque no podemos, porque estamos, nos sentimos inseguros en nuestro propio hogar. Ni siquiera, ahí toda la vida vivimos, imagínate nada más, conocíamos a toda la gente también. A este tiempo, en ese momento, tú sabes, no sé si lo sepas, pero bueno, yo creo que muchos de los que han pasado por nuestra misma situación, seguramente se darán cuenta o sentirán lo que yo les voy a decir, que en ese momento uno está con la cabeza solamente pensando en su familiar, en su esposo, en su hijo, en su hermano. Y en ese momento yo lo único que estaba pensando era dónde estaba mi esposo, por qué se lo habían llevado, si estaba bien, yo estaba vuelta loca, porque, pues imagínate, el padre de mis hijos, mi esposo, mi compañero, mi alma gemela, mi compañero de sueños y de todo, no sabía qué estaba pasando. Y cuando a mí me trasladaron a otro día, el día 19 de mayo, me trasladaron la Fiscalía de Antisecuestros, primero nos llevaron a Paxingán, por parte del Ministerio Público de Nueva Italia nos llevaron a Paxingán para declarar. Ahí estuvimos durante largas horas, ahí se presentaron, después de haber declarado nosotros para el Ministerio Público de Paxingán, llegaron los de Antisecuestros y empezamos a declarar nuevamente mi sobrino, yo y nada más. Cuando nos dicen ellos que si teníamos un lugar a dónde irnos, nosotros mencionamos un lugar aquí en Morelia, nos trasladaron solamente a mi hijo menor, que era el que me acompañaba en el momento en que me dieron la noticia de lo de mi esposo, el que me acompañaba a mí, nos trasladaron en el helicóptero, nos venían tomando fotografías en el helicóptero a él y a mí, una de los elementos que por cierto era la que me asignaron para que me cuidara y me acompañara en todo momento, al único lugar donde no me podía acompañar era el baño, pero de ahí en fuera estaba pendiente de mi teléfono, de las llamadas que entraban, todo. Cuando sucede esto, que nos trasladaron acá mis otros hijos, mis otros hijos y mi yerno y mi nieto, lo trasladaron en otras patrullas, pero en su carro particular. Nos trasladaron, nos llevaron directamente a la fiscalía, ahí estuvimos hasta muy de madrugada, la verdad perdí la noción del tiempo, de ahí nos trasladaron a la casa donde íbamos a estar resguardados y allí asignados dos elementos que estuvieron todo el tiempo dentro de la casa y otros más afuera de la casa donde estábamos. Ellos estaban pendientes de todos nuestros movimientos absolutamente, de todas las llamadas. Cuando entraba una llamada, inmediatamente ellos me dieron la indicación de que no debía recibir ninguna llamada de ningún familiar porque podían obstruir el momento en que a mi esposo pudieran llamar para pedir un rescate. Yo en todo momento les dije, esto no es un secuestro por dinero, porque nosotros estábamos en la quiebra. Esto no es un secuestro por dinero, a mi esposo se lo llevaron para hacer otra cosa, porque esto no fue por dinero, fue por venganza, fue por algo, pero no es por dinero, no nos van a hablar por dinero porque todo mundo sabía que nosotros estábamos en quiebra, precisamente a consecuencia de todo el ahorcamiento económico que nos habían hecho precisamente para que desistiéramos de seguir nuestro trabajo periodístico. Más sin embargo nunca nos dimos por vencidos. Cuando entra una llamada, ese día precisamente, entró una llamada de la Fiscalía de México. La Fiscalía Especial. Exactamente, especializada. Especializada para delitos periodistas. Exactamente, de México. Yo atontada y con miedo también de que fuera alguien que me quisiera decir algo sobre mi esposo, de dónde estaba o qué tenía que hacer, yo contesté y la policía que estaba conmigo estaba pegada de mí. Cuando está oyendo lo que me están diciendo, que se querían hacer cargo, que querían atraer el caso de mi esposo y todas esas cosas, yo no entendía muy bien porque estaba como bloqueada. Entonces inmediatamente le dije, es que es de México, es de la Fiscalía. Y me dicen ellos, no, 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 dígale, cuélguele, dígale que ahorita no puede hablar con nadie. Le digo, pero es que es de la Fiscalía. No, no, no importa, dígale que nosotros nos vamos a hacer cargo. ¿Crees que ve interés en un determinado momento porque la Fiscalía General de la República interviniera o atrajera el caso? Creo que sí. Sí, de hecho, posteriormente yo tuve contacto con, un primer contacto que tuve con una persona de México fue con Edinson Landa, que era relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Con él tuve también posteriormente contacto. Fuimos a la Ciudad de México con el licenciado Ignacio Mendoza, que de hecho pasó un tiempo para que nosotros pudiéramos tener una persona que nos asesorara jurídicamente, puesto que estábamos inseguros, nos sentíamos inseguros con todos los que nos rodeaban, no teníamos la confianza, no teníamos como en quién confiar. Entonces, por parte de los periodistas, Patty Monreal, yo tuve acercamiento con Patty Monreal, ella nos ayudó junto con otros periodistas para que tuviéramos acceso a un abogado y este abogado fue quien se presentó y nosotros aceptamos que se hiciera cargo, porque anteriormente a eso, con la de atención a víctimas, también nos habían asignado un abogado, pero sin antes nosotros dar autorización para que accedieran al expediente que incluso ya lo estaban haciendo. Entonces, desde ahí entró aún más la inseguridad de nosotros. Y en ese tiempo, tú, no sé si recuerdas, en ese tiempo duró hasta 15 días o 10 días, no recuerdo ahorita con exactitud, en que no nos daban absolutamente en ningún momento el expediente para nosotros saber qué es lo que se estaba haciendo. Ah, ¿no te permitían? No. ¿No te permitían a ti? Nunca me entregaron ningún expediente ni me dieron información. Solamente nos tenían ahí declarando, querían, después que declarara también mi hijo, que en ese momento era menor de edad, yo no lo autoricé. Este, no me permitían salir de la casa, absolutamente para nada. Solamente a la iglesia ellos me acompañaban y ya era todo. Y que yo no podía salir porque tenía que esperar la supuesta llamada que nunca llegó. Bueno, Frida, yo recuerdo aquellos momentos, híjole, difíciles. Recuerdo que todo mundo se solidarizaba, que todo mundo te apoyaba, que todo mundo se sumaba. Y lo digo de verdad con respeto, incluyendo periodistas, incluyendo políticos y propios funcionarios del gobierno del estado de Michoacán. Pero ni periodistas o ningún compañero periodista, nadie de estos, buscaba que la investigación la trajera, en este caso, la Fiscalía General de la República, la Fiatle. De hecho, fuimos a México, al Senado de la República y también a la Procuraduría con compañeros periodistas en aquel entonces para que ellos como víctimas indirectas también tuvieran acceso al expediente que supuestamente había también allá. Resulta que después no había un expediente, pero lo estaban haciendo en conjunto con el del estado. Pero hasta ahora no ha habido ningún otro avance. De hecho, yo a... Pero nunca lo atrajo la Fiscalía General de la República. Nunca lo atrajo, nunca lo atrajo. Las investigaciones que se hicieron... Solamente estaban... Fueron las del estado y nada más le daba seguimiento la fiscalía a lo que estaba haciendo... Así es. ...el estado. Yo creo que más detalles así, más detallado te lo podría decir el licenciado, que es el que tiene todo el expediente y el control de lo que se está haciendo. Que bueno que no se está haciendo nada porque a partir de ese tiempo no ha habido ningún avance en absolutamente nada. Frida, a tres años y dos días del Día de la Libertad de Expresión, ¿tú te encuentras satisfecha con los resultados hasta el momento que ha dado a conocer la propia autoridad o la Fiscalía? Pues es que no hay ningún resultado. Eso es tajante, sí. No ha habido ningún resultado respecto a qué pasó y por qué pasó lo de Salvador Adán. Y seguimos viviendo sin él. ¿Tú crees que se debe de investigar al expresidente municipal? Sí. Así es. Sin duda alguna. ¿Cómo era, en este caso, el presidente municipal, luego de las amenazas y demás, para con Salvador? Pues mira, nosotros nunca quisimos hacer ningún convenio de trabajo. Hay videos respecto a eso, más sin embargo, convenio de trabajo como todos los trabajadores que hacemos, que tenemos una empresa. Convenio de publicidad. Así es. Que confunde muchos políticos. Es una promoción que ellos están obligados. Porque tienen que dar línea editorial a un medio de comunicación cuando se tiene un convenio de publicidad. Así es. Y nosotros tenemos contratos bien especificados donde no los exime de ningún señalamiento que el pueblo o nosotros como líderes de opinión podamos hacer en cuanto a sus actos al servicio de la sociedad. Porque son servidores públicos. Aún en cualquier nivel de gobierno en el que se encuentren. Son servidores públicos y tienen el derecho y la obligación de dar información a la ciudadanía de lo que están realizando. Porque están administrando lo que es del pueblo. Entonces, claro que sí, nosotros estuvimos mucho tiempo trabajando, dando información respecto a lo que se estaba realizando por parte del ayuntamiento. A las actividades en sí de la propia autoridad del ayuntamiento. En todo su abanico de actividades que realizaban en cada una de las dependencias. Pero eso no quiso decir nunca. Y conozco, recuerdo, o conocí, pues más bien y recuerdo a Salvador Adame, nunca vendía su línea editorial. Nunca. Los temas de investigación que él tuviera, él le daba seguimiento, le daba voz, incluso a las víctimas y demás, a los propios habitantes. O sea, nunca, nunca él se prestó a que lo manipulara una autoridad. Nunca, nunca, nunca. Ese era el problema de ellos. Porque estuvimos teniendo, a partir de ese levantamiento que nos hicieron ese 6 de abril, estuvimos siendo hostigados, tanto él como yo, a través de las redes sociales. Él muchas veces lo manifestó públicamente en el noticiero. Y a través de las redes sociales, tú también he sabido de todos que el señor Antonio Ramos Tafoya también denunció al presidente municipal, debido a que él también tenía una línea muy parecida a la de Salvador, que siempre estaban señalando, siempre con pruebas contundentes respecto a lo que se estaba manejando en cada uno de los noticieros. Frida, luego de los apoyos de quienes manifestamos en repetidas ocasiones el solidarizarnos, el estar contigo y la familia y demás, ¿a estas fechas sigue ese acercamiento y solidaridad de los diferentes sectores, incluyendo el periodístico? Mira, la única con la que he tenido contacto es con Patti Monreal y con Griselda Triana, quien es la esposa del compañero periodista que también fue asesinado, Javier Valdés. Es con los únicos que he tenido y con Valvina también, Valvina Flores. De reporteras sin conteras. Así es, son los únicos que he tenido contacto posterior a todos estos hechos de Salvador y son con los únicos que he tenido ese apoyo. De hecho, hace poco fui a la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Libertad de Expresión, precisamente para saber respecto al caso. Me dijeron que está acá en el Estado, que no se puede hacer nada, pero si yo sigo sin ver absolutamente ningún resultado en cuanto a la justicia de mi esposo, Salvador Adame, porque se lo merece, no solamente por ser un periodista. Todos en el país, en el mundo, estamos clamando por esa justicia. Entonces, yo creo que esa justicia debe llegar por añadidura, no solamente porque alguien lo vaya a pedir, sino porque ocurrió y ese hecho no se debe de olvidar. No porque pasen los años, se debe de hacer. ¿Crees que hace falta hacer algo todavía? Mucho. 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 Sobre todo que los políticos y los gobernantes no sean omisos del dolor que está pasando en cada uno de los habitantes, en cada uno de sus gobernados. Frida, ahorita te comentaba de que si todavía hay acercamiento con algunos periodistas o demás, y de los diferentes sectores, no nada más el sector periodístico. Y lo digo porque, desde mi muy personal punto de vista, y lo digo, y tú mismo lo acabas de decir, solamente comunicación con dos o tres comunicadores, y no sé con quién es más el sector público, político o demás. Pero, lo digo porque te hemos dejado, me incluyo, los hemos dejado en el olvido, al grado de que no se conformaron nada más con quitarte a tu pareja sentimental, sino que te han despojado de tu propiedad, de tu patrimonio, lo que con mucho esfuerzo y sacrificio hicieron, que fue tu casa. Así es, lamentablemente, algo que construimos con mi esposo y con mucho sacrificio, un galardón de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo honrado, porque allí, en esa casa, no había ni un tabique que hubiera venido de algo deshonesto. Todo era levantado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sudor, con mucho sacrificio por parte de mi esposo y mío. Ese hogar en el que, durante tantos años, y que mis hijos nacieron, en el que mi esposo, con sus mismos, con sus mismas manos, puso pisos, paredes y todo. Pues sí, me despojaron el pasado, el 10 de abril del 2019, me despojaron de ese patrimonio que pensé que era lo único que me quedaba de mi esposo. Por lo sentimental, porque ahí hay muchas cosas de él y mías y de mis hijos. Desafortunadamente, por una deuda de 40 mil pesos que no pude pagar y que después me pedían 300 mil pesos para poder regresar a mi casa, sin yo saber, sin haber ningún requerimiento. Esto pasó desde el 2010, es una larga historia, precisamente a consecuencia de una extorsión para callar a mi esposo y para buscar nuestra seguridad. Desde el 2010 nosotros pedimos ese dinero prestado a un propio, 80 mil pesos, pudimos pagar 40 mil. Los otros 40 mil pesos ya no se pudieron pagar, o eso es lo que dice el Señor. Pero imagínate, yo no supe, no supe, porque en ese transcurso de esos años yo perdí a mi madre de cáncer, después perdí a uno de mis hermanos, el que sigue de mí, también. Entonces, durante todo ese tiempo mi esposo se hizo cargo de todo, yo me olvidé absolutamente de todo, porque tú sabes que la cabeza del hogar siempre es el hombre, y él es el que se encarga de todas las situaciones. Pero resulta que el 10 de abril del 2019, que es el año pasado, como yo no habitaba mi casa desde el mismo 19... 10 de abril, incluso una fecha importante allí para el municipio de Mújica. Así es. O de Emiliano Zapata, el aniversario de Emiliano Zapata. Así, el aniversario luctoso. Ese día yo recibo una llamada de mi hija diciéndome que si yo había mandado sacar las cosas, porque en la casa quedó intacta como yo la dejé. Yo salí de mi casa el 19 de mayo, ya no volví a regresar yo a mi casa. La dejé tal cual, nunca la quise rentar. Yo sabedora de que era mía. El dolor sentimental. Así es, nunca la quise rentar para que nadie más entrara a mi casa, porque era un lugar sagrado para mí. Y pues me hablan y me dicen, ¿sabes qué, mamá? Está sacando las cosas de la casa. Le dije, no, hija. Dices que me están diciendo que hay gente armada, que están sacando cosas de la casa. Inmediatamente yo, mi imagen se fue luego a algo que había sucedido con Salvador. Se quedaron con tu casa. Exactamente. Nadie te dejaron sola. Te dejamos. Y repito, me incluyo. Te dejamos sola. Nadie hicimos nada. Yo no me enteré hasta ahora, apenas que platicamos contigo, Frida. Pero digo y repito, te abandonamos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que tenemos que ver. Esto no se vale. Esto es una injusticia más, de verdad. Por 40 mil pesos, quitarte el patrimonio, no se vale. No se vale, de verdad. Y allí, yo no sé, hago un llamado al propio premio periodístico, a las autoridades y a aquellos, a todos aquellos que conozcan de derecho, que sepan y que quieran solidarizarse en este sentido por este tema de injusticia. Creo que se los vamos a agradecer, o se los va a agradecer infinitamente la familia de Frida, la familia de Salvador, Salvador Adame Pardo. De verdad, no se vale que después de que le arrebatan la vida, le arrebaten todavía el patrimonio. Bueno, digo, no sé. Frida, algo más que agregar. Pues lo único que me importa en este tiempo es yo tener paz con mis hijos, pero que también no se deje de lado la justicia que Salvador reclama. Porque dejaron a un hogar, dejaron un pueblo sin un periodista, un periodista que era firme, que tenía convicción. Que escuchaba a los que necesitaban, que ayudaba, que aportaba, que generaba empleos. Dejaron un hogar sin un esposo, sin un compañero. Dejaron un padre, dejaron un hijo sin padre, dejaron nietos sin su abuelo. Entonces, yo creo que no es justo. Como yo, hay muchos y muchas. Lamento mucho que siga habiendo violencia en nuestro país y que no pueda acabar esto. Pero yo creo que algún día podemos ver muchas de las esposas de periodistas, podemos ver la justicia. Y ojalá que nunca nos demos por vencidas. Y ojalá que la autoridad haga lo que le corresponde. Su responsabilidad que cumpla con su responsabilidad que es dar tranquilidad, dar certeza y dar justicia. ¿Cómo recuerdas a Salvador Gadame? Uy, lo recuerdo todos los días. En cada palabra nos dejó muchísimo. Muchísimo. En todas nuestras conversaciones de familia siempre está presente él. Porque nos dejó muchas raíces, mucha entereza, mucha fuerza. Que sí nos quebranta el volver a recordarlo y en cada momento tenerlo presente. Pero recuerdo a cada momento cómo no importaba la hora. Nos levantábamos mientras otros descansaban, tú lo sabes. Mientras para otros era fiesta, para nosotros era trabajo. Pero lo hacíamos con pasión, con amor. Salvador, el amor de servir a los demás. A veces ni siquiera se pensaba por él. Y muchos, sí, hubo muchos, nosotros mismos le decíamos, Salvador, bájale tantito. Pero él no podía decir, no, es que si yo suelto, sigue la injusticia. Siguen pisoteando al que no tiene voz. Y nosotros donde estamos somos privilegiados. Pero este privilegio lo tenemos que usar para el bien. Y el bien es decir la verdad. Ese era el Salvador, que era mi esposo y que era mi compañero. Frida, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.